¿Qué tal señores? Bienvenidos a este programa especial del CES, el Consejo Económico y Social, 25 años ha cumplido ya esta institución que lo que pretende es involucrar a los castellanos y leoneses en la vida política, económica, social y cultural de nuestra comunidad. Durante los próximos 50 minutos les vamos a intentar explicar qué es el CES, cuáles son sus objetivos, cómo está formado y para eso contamos en el plató con la ayuda de nuestros cuatro invitados. ¿Qué tal? Vamos a empezar de derecha a izquierda de la pantalla de los telespectadores, Ángel Hernández, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Tenemos a Evelio Angulo, vicesecretario general de UGT en Castilla y León. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Tenemos a Germán Barrios, el presidente del CES, del Consejo Económico y Social. Buenas tardes. Y a Santiago Aparicio, que es el presidente de CECALE, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, será muy interesante ver la opinión de cada uno de ustedes sobre qué es el CES, qué objetivo tiene cada una de sus formaciones en esta institución. Bueno, antes, permítanme que les enseñemos un vídeo que hemos hecho. Hemos visitado la sede del Consejo Económico y Social. Está en Valladolid, en una de las principales arterias de la ciudad. La hemos visitado para que ustedes la conozcan de la mano de su presidente, de Germán Barrios. Germán, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Estefanía? Muchas gracias por recibir a Castilla y León Televisión en este edificio del CES, del Consejo Económico y Social. Muchas gracias a vosotros por venir a vernos a nuestra sede oficial. Estáis en una de las principales avenidas de Valladolid. Nos interesa explicarle a los castellanos y leoneses qué es lo que hay en este edificio, cuál es el objetivo del CES. Bueno, estamos en la avenida de Salamanca, en el número 51, en frente de las Cortes de Castilla y León y en frente de un órgano importante del Gobierno, como es la Consejería de Educación. Es una de las calles más importantes de la ciudad y es un edificio muy funcional en el que está ubicada ahora la sede del CES y desde el CES lo que pretendemos es mejorar nuestra hoja de ruta, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no es otra cosa. ¿Le parece bien si nos va enseñando las instalaciones con las que cuentan? Sí, muy bien. Pasa, por favor. Germán, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Pues vamos a ver la sala de las comisiones. En la sala de las comisiones nos reunimos en tres formatos. Una comisión de calidad de vida y asuntos sociales, otra comisión de asuntos económicos y otra comisión de asuntos laborales. Aquí se trabajan todos los asuntos que se ven en el CES, todos los informes de todas las normativas, todos los informes de iniciativa propia y también el informe general, que es la radiografía más importante de lo que está pasando, de cuál es la situación económica, laboral y social en Castilla y León. Y aquí en la comisión permanente se empieza a pergiñar el texto definitivo. ¿Quiénes forman parte de la comisión permanente? La comisión permanente forma parte un grupo de trabajo que es representativo del Pleno, en el que están los sindicatos, los empresarios, están las organizaciones profesionales agrarias, también las cooperativas, las sociedades anónimas laborales, expertos designados por el gobierno, que son personas de reconocido prestigio y expertos designados por las Cortes de Castilla y León. Lo que aquí se habla, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dónde va después? Lo que aquí se habla, nuestros informes se dirigen al gobierno, porque nuestros informes son sobre las normas, sobre los anteproyectos de ley y sobre los proyectos de decreto, justo antes de que se aprueben. Y lo que tratamos es que nuestras propuestas y recomendaciones sean la hoja de ruta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León, para que enriquecer las normas, para que esas normas sean más sutiles y más eficaces para los ciudadanos de Castilla y León. Germán, ahora estamos en el salón de plenos, ¿no? ¿Qué es donde se viene después de las comisiones? Efectivamente, este es el salón de plenos, es la última decisión en el CES, se viene después de las comisiones. El pleno es el que aprueba todos los informes, tanto los informes de anteproyectos de ley, como los informes de proyectos de decreto o cualquier informe a iniciativa del propio CES. Hay 36 ideas. Hay 36 consejeros. 36 consejeros. Poner de acuerdo a todas estas personas tiene su mérito, ¿no? Es difícil, porque evidentemente hay organizaciones con intereses en conflicto, intereses contrapuestos. Pero bueno, en el CES lo que aprendemos es que con la participación, con el diálogo, se puede llegar a acuerdos. Entonces, todo se basa en mucha participación, en hablar mucho, en no intentar todos ganar-ganar, sino perder algo para ganar todos, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Vamos para aquí. Salón de actos, ¿no? Efectivamente, este es el salón de actos. Este es un salón de actos en formato pequeño, en formato de 60 personas, donde damos también nuestras ruedas de prensa y tenemos un formato más amplio para nuestras jornadas de difusión, ¿no? Hace poco tuvimos al ponente general del informe de los recursos autóctonos del carbón y la transición energética, ¿no? Y lo tuvimos aquí en el pleno de CES. Aparte de todos los representantes que hay de sindicatos, de empresarios y otro tipo de organizaciones, tenemos que decir también que aquí trabaja gente, que son los que recopilan muchísimos datos para hacer todos esos informes sobre los que luego debatís, ¿no? Claro, desde el CES nuestra ley nos ampara a pedir oficialmente todos los datos de temas económicos, sociales y laborales y además los ministerios, consejerías, organismos públicos, fundaciones, confederaciones hidrográficas están obligados a mandárnoslos con la firma de su máximo representante. Entonces aquí obtenemos todos los datos y de ahí elaboramos nuestros informes y la radiografía de la situación de Castilla y León. Y estos son datos muy importantes también para las organizaciones que trabajan con nosotros. Bueno, Germán, yo creo que los telespectadores sí que se han hecho una ligera idea de qué es el CES, ¿no? Sí, una pequeña idea, pero una idea importante, ¿no? De que el CES trabaja para ello, ¿no? Trabaja para mejorar la situación de Castilla y León y la calidad de vida de los ciudadanos. Por cierto, además os tenemos que dar la enhorabuena porque el CES cumple 25 años. Efectivamente, cumplimos 25 años este año. Se creó en el año 91 y ahora 25 años de existencia y de elaborar informes con esa hoja de ruta, el bien común. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos en vuestra casa. Muchísimas gracias, Efraín. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues vamos a profundizar ahora en esa pequeña idea que nos hemos hecho sobre qué es el CES y la primera pregunta va para su presidente, Germán. ¿Cómo conoce el CES? ¿Cuáles son los temas que tiene que abordar de Castilla y León? Bueno, se ha dicho de alguna manera la introducción. Primero, nuestra ley ampara a pedir datos oficiales a los organismos públicos, a los ministerios, a las consejerías y a los organismos públicos dependientes de ellos, como son las confederaciones ideográficas, fundaciones y otro tipo de empresas públicas. Pero también, sobre todo, porque las organizaciones que componen el CES, las organizaciones sindicales que están hoy con nosotros, las organizaciones empresariales, también las OPAS, los representantes de la economía social, como son las cooperativas, las sociedades laborales, están en contacto directo con la sociedad y transmiten en el CES las preocupaciones, los desasosiegos que tiene la población de Castilla y León. Pero nuestros informes, quiero hacer hincapié en ellos, se basan en datos objetivos que tienen rigor técnico, que han sido pedidos oficialmente y que se obtienen oficialmente. Y en función de la analítica de esos datos, traemos conclusiones y formulamos propuestas y recomendaciones al gobierno. De hecho, uno cuando visita la página web del CES puede encontrar absolutamente cualquier estadística que tenga que ver con Castilla y León. Efectivamente, encontramos la radiografía de los últimos años porque lo que hay que saber es lo que ha pasado en el último año de una manera no coyuntural, sino estructural. No el paro del último mes, sino la media de paro de los últimos 12 meses y así con todas las estadísticas. Más luego, hacemos nuestras fichas de actualidad que indican no solo qué ha pasado en el último año, sino qué está pasando en el día a día con la vivienda, con las pensiones, con el trabajo, con los subsidios de desempleo, con todas las variables económicas, sociales y laborales. Evelio, ¿cuál es el papel de los sindicatos? Hemos visto que forman una parte importante del CES, les hemos visto presentes en el Pleno durante ese vídeo. ¿Cuál es el papel de los sindicatos? Bueno, el papel de los sindicatos yo creo que es un papel de responsabilidad. Yo creo que el CES, como decía antes, y lo que ha dicho el propio Germán, es un instrumento que tiene el conjunto de la sociedad castellano-enonesa. Nosotros ahí lo que hacemos es colaborar en la emisión de los informes que tiene que elaborar el CES con cualquier tipo de ley que sale. Por lo tanto, le damos la patina esa social y laboral. Ángel, ¿por qué es importante que estén presentes los sindicatos? Bueno, los sindicatos y aquellas otras organizaciones más representativas de la sociedad civil de Castilla y León, porque en definitiva es potenciar la democracia indirecta. La democracia no es ir a votar cada cuatro años, la democracia es construir opinión colectiva. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos, los 36 miembros que estamos en el CES, en representación de diferentes organizaciones, pero en lo concreto los seis de comisiones o los seis de UGT, es dar nuestra opinión desde una perspectiva sindical, la nuestra, a aquellos proyectos de ley o otra serie de decretos, etcétera, que el gobierno autonómico va a presentar en las Cortes, que es donde está la representación directa y legítima de los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, es nuestra forma de participar, es un órgano de participación institucional, de ejercer nuestra opinión y, por lo tanto, de colaborar con nuestra opinión a la construcción colectiva de Castilla y León. Esta pregunta va dirigida a los dos. Los dos representáis a sindicatos, pero tampoco tenéis por qué estar de acuerdo en todas las opiniones que vengan de los sindicatos. ¿Hay divergencias también entre vosotros dentro del CES? Yo creo que hacemos un ejercicio de construcción de un consenso importantísimo. No quiere decir que somos dos sindicatos que tenemos cada uno nuestra realidad, yo no me atrevería a decir nuestra ideología, sino nuestra forma de ver las cosas, y no siempre coincidimos, pero yo creo que en ese ejercicio de responsabilidad construimos una posición de consenso, es decir, trabajamos más en aquello que nos puede unir que no en lo que nos puede separar en un momento determinado. Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo de ambos dos sindicatos en ese sentido, en llevar posiciones de unidad de acción. Y en Castilla y León yo creo que es un claro ejemplo donde ambos dos sindicatos tenemos una posición de unidad de acción clara y definida. ¿Ha habido algún tema en el que no hayas estado de acuerdo y, no sé, es con una postura en común, pero tampoco tenéis por qué estar de acuerdo en todo? No lo hemos estado, en este momento no recuerdo un tema en concreto, pero quiero decir que esas son cuestiones prácticamente anecdóticas, porque de cada 10 cosas que veamos en el CES, prácticamente en 9 hay consenso, no entre las dos organizaciones sindicales, sino entre los 36 consejeros. Y diría que de cada 10 cosas, en 9 y coma 5 estamos de acuerdo UGT y comisiones obreras. Pero, como sabemos que estamos en un órgano donde lo que importa es la construcción de un consenso, de una opinión mayoritaria, también hay instrumentos dentro del propio CES para manifestar esos elementos, digamos, de no acuerdo. Por lo tanto, puedes hacer en un informe una posición de parte, de cuál es tu posición, o un voto particular. Pero, no hay grandes problemas. Cuando hay voluntad de llegar a consensos, no hay grandes problemas. Entre otras cosas, porque si al CES, todas las organizaciones que estamos, fuéramos con ánimo de que, o sale lo que yo pienso, entonces el CES estaba liquidado desde hace 24 años y 6 meses. Volveremos a este tema otra vez, el de llegar a consensos, porque antes quiero preguntar a Santiago Aparicio, por qué es importante que los empresarios estén representados en el CES. Bueno, yo creo que es importante tener la visión económica de la comunidad. Como se ha dicho, aquí lo que estamos tratando es de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por un lado, como han dicho los sindicatos, ellos ven el ámbito social y nosotros vemos el ámbito económico de la comunidad. Aportamos todo lo que nosotros creemos que es válido para cada momento, en cada informe, lo que creemos que debe ser bueno, que al final acabamos consensuándolo en la mayoría de los casos lo que se propone y creo que es una visión económica que es fundamental para ver lo que los empresarios pensamos. Hay que tener en cuenta que nosotros somos los que creamos riqueza a base de nuestra inversión y de la creación de puestos de trabajo. En ese sentido, creo que la visión que podamos tener dentro del organismo es importante a la hora de acabar con un informe en el cual estemos todas las partes de acuerdo. ¿Ha sido el CES un poco el germen del diálogo social en esta comunidad? ¿Ese diálogo social del que tanto se habla y tan orgullosos están agentes sociales, políticos y demás, Germán? Bueno, el diálogo social empieza por la participación, es un concepto amplio diálogo social y la participación empieza en el año 91 con la creación del Consejo Económico y Social. Después tenemos una seña de identidad propia en Castilla y León, que es complementaria de CES, que es el Consejo del Diálogo Social. El Consejo del Diálogo Social es un consejo de concertación, en el que ya se conciertan entre empresarios, sindicatos y gobierno, políticas concretas con memorias económicas concretas, o sea, planes de acción concretos con presupuestos concretos. Mientras que lo que hacemos en el CES es informar las normas, informar los anteproyectos de ley, como se ha dicho aquí, y los proyectos de decreto. Lo que hacemos es que se informen antes de que se aprueben e influimos en ellos. Entonces, es diálogo social todo, pero es complementario uno de otro. ¿A vosotros qué os parece el resto? Bueno, yo creo que, como bien decía Germán, el diálogo social figura en el ADN de la comunidad, y es un ejercicio de permanente diálogo, debate y acuerdo. Y acuerdo acompañado, como bien decía Germán, también de líneas presupuestarias concretas, y en eso estamos. Yo creo que esta comunidad es un claro ejemplo en el conjunto del Estado, y no solo dentro del Estado, sino incluso a nivel europeo, en cuanto a una comunidad autónoma con este desarrollo. Posiblemente no sea suficiente para salir de la encrucijada en la que estamos, pero creo que todos aquí actuamos con responsabilidad y ponemos nuestro vanito de arena, y el diálogo social es un claro ejemplo de ello. Y por ende, como bien decía Germán, el CES le da una cobertura a toda la legislación que sale del legislativo, donde se tienen en cuenta las recomendaciones que hace el propio CES. Bueno, son cosas diferentes y en momentos y en tiempos diferentes. Primero, hay que recordar que, tanto los consejos económicos y sociales del Estado, como de las comunidades autónomas y las agencias de desarrollo económico, surgen como consecuencia de las revivicaciones sindicales después de la huelga general del 14 de diciembre de 1989. En aquella época, cuando se crea, y ya en lo concreto, cuando se crea el CES en Castilla y León, el único ámbito, en líneas generales, donde las organizaciones sindicales y empresariales teníamos una posibilidad de opinar desde un punto de vista concreto y público, era en el CES. A partir del año 2001 se da otro escenario, que es el de las negociaciones directas con el gobierno de Castilla y León. Y desde esa época lo que estamos haciendo es mantener en paralelo dos ámbitos de diálogo social, que uno tiene un componente de participación institucional, más allá de lo que somos las organizaciones más representativas sindicales y empresariales, y por otro lado, otro que tiene un carácter, diría, que desde la esencia de un sindicato tiene una potencia cualitativa, que es que con el gobierno negociamos cosas concretas, aquí opinamos. ¿Y llegáis a acuerdo en cosas? Me acuerdo, Germán, que me comentabas en la visita al CES que os podéis tirar horas y horas debatiendo y hasta que no se llega a un acuerdo nadie se levanta de allí prácticamente. Evidentemente hay situaciones contrapuestas en conflictos donde empresarios y sindicatos, organizaciones agrarias y consumidores tienen posiciones divergentes, pero basamos la construcción del diálogo en la construcción del consenso y en la unanimidad, en donde todos salgan ganando aunque pierdan algo, no es ganar-ganar, como decía en tu presentación dentro del Consejo, sino es perdemos algo para ganar todos, por el bien común, por el interés general, por el bien de la sociedad. Entonces la construcción del consenso conlleva mucha participación y mucho diálogo. Ya que hablamos de participación hay otros organismos luego ya que participan fuera ya del CES porque las decisiones o las opiniones que se toman en el CES luego van a otro sitio, ¿no? ¿Quién las tiene en cuenta? Bueno, las opiniones de CES van dirigidas prácticamente a quienes gobiernan, ¿no? Entonces es a la Junta de Castilla y León, que es el órgano ejecutivo del gobierno regional. Pero no solo a la Junta de Castilla y León, porque nosotros no somos un órgano asesor solamente del gobierno. Según se define en nuestro Estatuto de Autonomía, somos un órgano asesor de la comunidad. Entonces también van dirigidas a los grupos políticos y a los grupos parlamentarios que están en el legislativo y también a la opinión pública, a la opinión pública para que se pueda construir un debate con datos contrastados, con datos que se han obtenido con rigor técnico, con objetividad. Esto es importante para poder solucionar los conflictos, los problemas y a través de nuestras propuestas y recomendaciones buscar el interés general y el estado de bienestar social de los ciudadanos de Castilla y León. Bueno, Santiago, por ejemplo, la teoría está fenomenal, pero la práctica a muchos telespectadores les interesará saber en qué influye en su vida las opiniones que se tienen en cuenta en el CES. Yo creo que influye muchísimo, porque creo que todos los informes que elabora el CES y que, como ha dicho Germán, van al Ejecutivo y también van a los grupos parlamentarios, al final se acaba aprobando un decreto ley, se acaba aprobando una proposición y todo eso, al final, influye en la vida de los ciudadanos de Castilla y León. Las decisiones que se toman creo que son importantes, porque de ahí salen las normas en el Parlamento de Castilla y León que nos van a regir a todos los castellanos. O sea, que influye de una manera muy directa en los ciudadanos de Castilla y León. Y aparte de, en las Cortes de Castilla y León, cualquier procurador que pueda tener en cuenta informes, ¿el ciudadano de a pie puede conocer qué se está haciendo en el CES? Sí, el ciudadano de a pie puede conocer exactamente todo lo que hacemos en el CES porque todo está en nuestra página web con la máxima transparencia. O sea, los informes de cualquier anteproyecto de ley, los informes de cualquier proyecto de decreto, nuestros informes anuales sobre cuál es el estado de la comunidad autónoma año a año, el último que hemos hecho es el del año 2015, también nuestros informes a iniciativa propia, cómo está el estado de nuestra formación profesional, cómo está, ahora vamos a hacer un análisis del tamaño de las empresas o un análisis de la distribución de la renta en los ciudadanos de Castilla y León, temas que son muy interesantes. Todo esto está en nuestra página web y puede ser conocido, además de las fichas de actualidad donde estamos viendo todo lo que pasa dentro del mundo laboral, todo lo que pasa dentro del mundo social o todo lo que pasa dentro del mundo económico, con fichas como cómo están las ejecuciones hipotecarias o cómo está el precio de la vivienda o qué número de parados hay en Castilla y León o cuántos hay en Zamora y cuántos hay en Ávila o a través de nuestras hojas Excel del informe anual, que se puede saber qué volumen de mercancías o personas mueven los aeropuertos o cuántos son los beneficiarios de las ayudas de Itacil o de las ayudas de Lecil o de cualquier otra consejería o cuál es el presupuesto de un año y otro. La información es cuantiosa y es importante. Has mencionado la FPE, aquí nos acompañan en el plató estudiantes de dos institutos de enseñanza secundaria de dos institutos de Valladolid. Voy a coger el micrófono porque ellos también tienen preguntas que haceros, tienen sus inquietudes. Aquí a mi derecha está el Instituto Arca Real de Valladolid y para hacer la primera pregunta tenemos a Anabel en Prizuela. Te levantas, por favor, y cuando quieras. Sí, a mí lo que me gustaría saber es si desde el CES se hace algún tipo de estudio sobre la demanda de profesionales por parte de las empresas y en concreto si se sabe qué demanda existe para los administrativos, que es lo que estamos estudiando nosotros. Bueno, nosotros en el CES lo que hacemos no somos un órgano de gobierno, no somos un órgano de decisión, somos un órgano de propuesta, somos un órgano de recomendación, somos un órgano de consulta. Nosotros en nuestro informe anual lo que hemos dicho es que la formación profesional es muy importante en Castilla y León, muy importante en el resto de España también, porque vemos que en el resto de la Unión Europea la formación profesional tiene más peso que tiene en el conjunto de España y hay que prestigiarla, hay que potenciarla, nosotros hemos apostado por la formación dual, hace poco hemos hecho el informe del anteproyecto de la formación dual y hemos dicho que la formación dual es fundamental para Castilla y León porque hay que compaginar estudios con prácticas laborales, pero además nos gustaría que se diera un salto, que esas prácticas laborales se volcaran en contratos formativos o contratos en prácticas a los estudiantes, no en meras becas que son, bueno, el decreto de FP ha sido elaborado por educación, pero sin tener en cuenta empleo y nos gustaría que fuera un proyecto de comunidad donde se conjugue empleo con educación. Muy bien, la siguiente pregunta la hace José María Pardo, adelante. Hola, buenas tardes. Yo quería que me pudieran ustedes concretar en qué casos los consejos y los informes que ha hecho el CES se han visto reflejados en las leyes que se han aprobado con posterioridad y sobre todo en este decreto de la formación profesional dual, si esos consejos que salen en el informe, ¿qué posibilidades tienen de verse reflejados efectivamente cuando el decreto esté aprobado? Bueno, aquí lo que hemos dicho es eso, que nos gustaría una verdadera formación en alternancia, una verdadera formación a nuestros jóvenes, pero que luego esa formación se complemente con un trabajo real, como se está haciendo en las escuelas talleres, en los talleres de empleo, que hay un contrato formativo, un contrato en prácticas a las personas que se les está dando la formación en empresas. Sería compaginar las políticas de empleo con las políticas educativas, porque vemos que la gente aprende en la empresa, pero también trabaja, y tampoco queremos que los alumnos de FP sean trabajadores baratos. Entonces, esa ha sido una de nuestras mayores apuestas, dentro del informe de formación profesional dual, pero también que haya un mapa de necesidades formativas, o sea, que los castellanos y leoneses sepan, los estudiantes de FP en concreto, sepan cuáles son las necesidades empresariales y que base a ese mapa de necesidades formativas, que debe ser evidentemente un mapa dinámico, no estancado, porque las necesidades van cambiando, tengamos la posibilidad de que nuestros alumnos tengan una mayor inserción del mercado laboral, porque confluye la oferta con la demanda. Voy a cruzar el plató. ¿Querías? Sí, por supuesto. ¿Qué posibilidades ven de que el gobierno atienda los consejos que figuran en el informe? No, no sea real, quiero decir, ¿cómo se puede plasmar? ¿Qué posibilidades ven de que eso que ustedes están planteando el gobierno acabe por meterlo en el decreto y que se plasme de una forma financiera? Vamos a ver, el decreto que está haciendo la Junta de Castilla y León va en una buena dirección. Hay algunos inconvenientes, porque hay una legislación superior que manda sobre la autonómica, que es la del Ministerio de Educación y Trabajo a nivel nacional, que entorpece algunas de las cuestiones que nosotros queremos conseguir aquí. Primero, esto de la formación dual no va a resolver los grandes problemas que tiene España y de los jóvenes, para ir poniendo las cosas en su justo término. Ni la formación dual que se haga aquí va a ser como la de Alemania, que es el escaparate que se quiere poner primero, porque el tipo de empresas que hay en Alemania no son las que hay en España. La formación dual solamente es posible en empresas de más de 100 trabajadores hacia arriba y en Castilla y León empresas de 100 para arriba no son tantas, por lo tanto tampoco pueden ser tantos. Segundo, desde un punto de vista sindical, los muchachos y muchachas que vayan a estos centros van a compaginar teoría con una práctica, no van a un puesto de trabajo a trabajar por el morro. Por lo tanto, lo que nosotros estamos reivindicando es que o tienen contrato laboral o tienen una beca pagada y que cotiza la Seguridad Social. Y tercero, tienen que tener tutores y monitores, porque si no, ¿para qué vale ir al centro de trabajo? Por lo tanto, se está hablando mucho sobre la formación dual, tiene mucha importancia, hay que construirla bien, pero que hay que ir más rápido de lo que se ha ido, y no se va más rápido, porque hay algunos corsés de la legislación nacional, como consecuencia de las reformas y contrarreformas laborales, que impiden lo que los sindicatos estamos pidiendo, y creo que en esa orientación va en Castilla y León, que la gente vaya a hacer prácticas que tienen que ver con lo que está estudiando, con tutores en la empresa y no hacer trabajo rutinario, porque para eso hay otro tipo de contratos y 200.000 trabajadores esperando en las filas del INE. Queda respondida la pregunta, voy a cruzar el plató porque de Ribera del Castilla tenemos a Pablo Caballero. Adelante Pablo, cuando quieras. Sí, mi pregunta sería, teniendo la crisis actual que tenemos, el número de parados que hay, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de los jóvenes de independizarse en Castilla y León? Fácil la pregunta. Sí, como la conteste y dé con la solución va a ser la leche, pero bueno, creo que con una tasa de desempleo en los menores de 25 años superior al 50%, con 177.707 parados registrados en Castilla y León, con la tasa de cobertura de desempleo que tenemos aquí y con los salarios que os están pagando a los jóvenes, aquellos que tenéis la suerte de trabajar y con las jornadas que hay, pues es como bastante complicado hacer un proyecto de vida. Yo siempre hablo de proyecto de vida y me recuerdo a mí mismo o a cualquiera posiblemente de los que estemos aquí en esta mesa que, no sé, con 20, 25 años ya estábamos trabajando, posiblemente ya teníamos un proyecto de vida, pero claro, con salarios de 300, 400 euros, cuando lo tenéis, cuando estáis contratados por dos horas, tres horas diarias, los que están contratados, pues es como bastante problemático. Pero como ya decía Ángel anteriormente, aquí tenemos legislación, sobre todo la reforma laboral, que está por encima de lo que podemos hacer aquí en Castilla y León y es como bastante complicado. Aquí estamos haciendo algunas cosas y esta es alguna de ellas, el plan de garantía juvenil es alguna de ellas, creemos que el ECIL tiene mucho que decir aquí también y también, bueno, esto lo estamos trasladando en el sentido a las empresas, en los convenios colectivos, de que haya una mayor homogeneidad y que no haya esas dobles escalas salariales, pero es una reivindicación no solo de los sindicatos, sino que creo que es del conjunto de la sociedad, nosotros estamos en la negociación permanente, en la reivindicación permanente y va mejorando, pero es complicado mientras tengamos la legislación laboral que tenemos en el conjunto del Estado, porque claro, aquí en Castilla y León podemos modificar lo que podemos modificar, que es nada, podemos ayudar, podemos subvencionar y poco más. Creo que la siguiente pregunta, que es de Pedro Sánchez, bien la podría responder Santiago a París. Hola, buenas. La pregunta era, ¿esos jóvenes de los que estamos hablando tendrán nociones de trabajar y sentarse en Castilla y León? Esperemos que sí, lógicamente, desde luego tienen que cambiar muchísimas cosas. Esperamos todos. Eso es lo que esperamos todos, tienen que cambiar muchísimas cosas, desde luego actualmente la situación todavía no ha revertido, de la crisis que venimos padeciendo desde hace 8 o 9 años, hoy por hoy la mayoría de las empresas, un 65% todavía están en pérdidas, las empresas. Eso es una situación complicada que hace que al final las empresas en pérdidas durante tanto tiempo tienen que juagarlas. Enjuagar esas pérdidas tienen que acondicionarse y tienen que empezar a hacer inversiones en equipos humanos, en equipos técnicos, en digitalizar sus empresas, porque hoy por hoy uno de los puntos clave de desarrollo que tenemos y o en el cual o nos unimos rápidamente a ese desarrollo digital o vamos a perder el tren de la competitividad de las empresas en Europa. Entonces, todo eso hace que vayamos bastante retrasados en ese sentido a la hora de creación de empleo y a la hora de mejorar la calidad del empleo y a la hora de tener más cualificación en el empleo. Por otro lado, sí que ha habido un hecho que es que la formación que teníamos, tanto empresarios como sindicatos, últimamente se nos ha dejado de lado, no la controlamos todos. Nosotros no podemos hacer ese tipo de formación que creemos que es fundamental para la inserción laboral en nuestras empresas, de los trabajadores y fundamentalmente de los jóvenes. En ese sentido, creo que todavía y por desgracia, dada la situación en la que venimos padeciendo durante todos estos largos años de crisis, falta todavía el que mejore, por así decirlo, la economía de Castilla y León para que podamos contar con los jóvenes y contar con el resto de personas que están en una situación de desempleo y poder trabajar en nuestras empresas. Creo que sería importante que cambiara algún tipo de política en nuestra comunidad, fundamentalmente lo que sería la política fiscal, para que vengan inversiones que hace mucho tiempo, que no vienen inversiones a Castilla y León y esas inversiones al final acaben creando empleo. Eso tenemos que tomar el ejemplo que ha hecho la Comunidad de Madrid y la atracción de esas empresas que tanto está atrayendo a la Comunidad de Madrid por esa tasa que tiene a la hora de fiscalidad que tienen la mayoría de las empresas y, puntualmente, también la mayoría de los ciudadanos. Eso sería bueno que viniera a Castilla y León para revertir la situación que tenemos actualmente. Enlazando con esto, ¿el CES qué puede o qué está intentando hacer al respecto? Bueno, el CES lo que advierte es en los informes que hace de esta situación y alerta y hace recomendaciones para que se cambie la situación, la tendencia que hay actualmente. Y eso es lo que nos gustaría a todos, que al final se pudiera cambiar y que acabáramos lo antes posible con esta situación en la que los jóvenes están en un 50 por ciento en una situación de desempleo y sin la posibilidad de encontrar empleo y luego esa tasa de paro que tenemos aquí, que está en torno al 18 por ciento, 17, 18 por ciento de la población activa, pues que vaya revirtiendo poco a poco. El CES da una serie de recomendaciones para que eso pueda revertir. Gracias, Pedro. Bueno, está claro que a los jóvenes lo que les preocupa es su educación, ¿verdad?, y también su futuro laboral. Si les parece ahora, pues vamos a tener unos minutitos de publicidad y enseguida volvemos con el debate. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a retomar el debate. Nos habíamos quedado en un asunto pues muy importante, el tema de la de la educación, del empleo. Germán, me gustaría preguntarle de qué manera el Consejo Económico y Social ha gestionado el tema de la crisis. Bueno, nosotros más que gestionado, porque no somos un órgano de gobierno, lo vuelvo a decir, hemos explicado la crisis y hemos hecho recomendaciones para mejorar la situación de las personas más afectadas por la crisis y que peor lo estaban pasando. En realidad, hemos hablado de los jóvenes, que eran los que tenían una tasa de paro más alta, han llegado a tener tasas de paro por encima del 50%, uno de cada dos jóvenes de Castilla y León estaban en paro. También hemos hablado de la despoblación, que es otro problema. Cada vez tenemos una población más envejecida, tenemos un territorio con muchísimos municipios y cada vez es más difícil dar unos servicios esenciales en todos esos municipios cuando tenemos un problema de financiación que se tiene que establecer por el Estado central. Y, por supuesto, también tenemos otros problemas importantes, como es el de los parados de larga duración. Nos preocupan las personas mayores de 45 años que son parados de larga duración que ahora mismo ya no cobran subsidios de desempleo ni prestaciones por la cantidad de años que llevan en desempleo y que además tienen un hándicap sobre los jóvenes y es que tienen menos conocimiento, tienen menos formación, porque el camino más corto al empleo es la formación. Y por eso animo a todos los presentes que se sigan formando y se sigan cualificando, porque es la forma de encontrar empleo y de prepararse para lo que se llamará la economía del conocimiento, la economía digital y la revolución 4.0. Pero también tenemos otro sector de población que lo ha pasado mal, las mujeres. Las mujeres han perdido mucho más empleo que los hombres y están obteniendo empleos mucho más precarios, mucho más temporales y mucho más parciales. Esta siguiente cuestión va dirigida a sindicatos y empresarios. ¿Hay una razón que explique por qué hemos sufrido una crisis tan profunda? ¿Una o varias o un conjunto de razones? Que lo expliquen. Bueno, la verdad que yo creo que es un cúmulo de razones. Hay una situación a nivel mundial fundamentalmente de quiebra del sistema financiero, que es vital y fundamental para la economía. La caída de Lehman Brothers en Estados Unidos fue el punto de inflexión en el cual se vio claramente que el sistema financiero no tenía coto, no tenía medida, no había medidas que lo controlaran. Eso ha influido muy negativamente en todas las economías de todos los estados y en España fundamentalmente fue agravado con una burbuja en el sector inmobiliario. Esa burbuja en el sector inmobiliario lo que creó es una situación que todavía agravó mucho más ese sistema financiero por la cantidad de créditos que tenía el sistema financiero dado a todo el sector. En ese sentido, y unido todo lo que es el sector financiero, más la burbuja de la construcción, más la situación de la economía que empezó a caer, que empezó a resentirse, pues hemos tenido y seguimos creo que todavía en parte en algunos sectores padeciendo todavía los coletazos de la crisis. Aunque ya este año hemos crecido al 3,2 o vamos a crecer al 3,2, 3,3 y se está creando, y el último año se está creando empleo a razón de medio millón en el último año, pero todavía quedan parte de esa situación de inestabilidad que hizo que el consumo interno se cayera, que se incrementara el paro hasta los niveles en los que estuvimos del 23-24% en España, y todo nosotros lo achacamos fundamentalmente a esa crisis financiera a nivel mundial, a esa crisis del sector inmobiliario aquí en España, y que luego todo ello hizo un conjunto en el cual el consumo interno se desvaneció, se incrementó el paro y todo ha hecho que la situación de crisis perdurara durante un periodo bastante largo y que es muy difícil ahora mismo volver a salir, volver a situarse en posiciones como las que había en el año 2007. Desde el punto de vista de las organizaciones sindicales, ¿esas son las razones? ¿Hay otras? Yo creo que siempre que analizamos las causas del porqué de esta situación, en ningún momento se habla que en este país las condiciones laborales, las condiciones salariales de los trabajadores, los costes laborales sean el elemento que sitúa la economía de este país en esa situación de crisis, por lo tanto no entendemos el porqué desde el gobierno se hace una reforma laboral después, a los pocos días de haber llegado la patronal y los sindicatos en el ámbito de nuestra autonomía de negociación a un acuerdo, el gobierno de la nación dicta una reforma laboral tan contundente y que de manera tan grave ha lesionado los intereses de los trabajadores. Yo coincido en que la crisis financiera internacional, sobre todo el tema del sistema financiero, y aquí ha afectado mucho más a unas entidades de ahorro como podían ser las cajas de ahorro, es un sistema del sistema financiero, una parte del sistema que venía a representar en el entorno del 50% de lo que es el sistema financiero de este país, pues ha quedado reducido a dos o tres entidades. Entonces, yo creo que el recuperar las condiciones de trabajo que teníamos los trabajadores y el consumo interno, que al final en Castilla y León supone por encima del 73% de la actividad económica de la comunidad, es esencial, no podemos solo basar la recuperación económica en exportaciones, porque al final es el 25-26%, el consumo interno es lo más interesante y lo más inteligente, el mejorarlo, por eso yo creo que los trabajadores recuperen condiciones de trabajo, que es un poco lo que decía antes el compañero, de qué proyecto tienen, claro, un joven ahora con 30 años, que ahora ya joven todavía es con 30 o con 34 años, qué proyecto de vida puede hacer, qué piso se puede comprar, qué coche se puede comprar o qué piso puede alquilar, a qué colegio puede llevar a sus hijos si les tiene, pues es bastante complicado con 350-400 euros al mes y esa no es la causa de la crisis, la causa de la crisis yo creo que son algunas condiciones muy importantes de carácter exógeno y luego en lo endógeno el sistema financiero español estaba como estaba y la actividad económica y el flujo del crédito, estamos viendo como es, pero claro, ahora estamos viendo como los grandes números están recuperando, crecimientos en Castilla y León por encima del 3% del PIB y eso se tiene que trasladar también al conjunto de la población. Ángel, estamos recuperándonos realmente, Santiago hablaba de que es verdad que estamos creciendo un 3%, pero los sindicatos, no abandonáis el discurso de que se crea empleo pero sigue siendo empleo precario. Una cosa son los indicadores, las cifras de esos indicadores y otra cosa es la realidad, la realidad es la pregunta que ha hecho antes el compañero, el amigo, es decir, yo estoy de acuerdo en los análisis de dónde viene la crisis económica en el mundo, especialmente en Norteamérica y luego trasladado a Europa, estoy de acuerdo, otra cosa es el tratamiento que se ha hecho político y económico de esa crisis, que en Europa y especialmente en algunos países de Europa, los más débiles, Portugal, España, Irlanda, Grecia, no quiero decir ya nada, los que entraron en los países del Este, se ha aprovechado la salida, la gestión de la crisis para rebajar los derechos del estado de bienestar que se estaba construyendo. Hay dos elementos en esta crisis. En Estados Unidos la receta que le han puesto ha sido política monetaria expansiva, a bajo coste de intereses desde el primer día, no desde el séptimo año de la crisis como ha pasado en Europa, inversión pública para salvar la economía de los Estados Unidos, porque allí el estado de bienestar no existe, allí cada uno se las apaña como pueda. Entonces, en Europa la política que se ha puesto ha sido el recorte de la inversión pública, recorte de las inversiones en el estado de bienestar, es decir, en la educación, en la dependencia, en la sanidad, en los derechos laborales, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para rebajar los costes, para ser competitivos con alguien que no vamos a ser nunca competitivo. Y una cuestión, con este marco laboral, que es el parlamento de España y el gobierno de España, con los votos de los ciudadanos, el que o modifica la reforma laboral, o si lo que hay a futuro es contratos temporales y sobre todo trabajo parcial, en casa toda la vida. Salvo que hagáis lo que hacíamos hace 40 o 40 y tantos años y lo que hacen los jóvenes de toda la vida en Europa, que es a los 18 años salir de casa y a buscarse la vida. Los sindicatos y los empresarios no son los únicos que están representados en el CES. Germán, me gustaría que me contaras qué significa la palabra enlace para el Consejo Económico y Social. Sí, bueno, enlace es la creación del grupo de enlace, es pionero en España, es pionero por Castilla y León y es que el tercer sector participe dentro de las decisiones del Consejo Económico y Social. El tercer sector lo componen 24 entidades que representan a las personas más vulnerables, o sea, a las personas con discapacidad, a las minorías étnicas, a las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, también que representan a los ámbitos del estado de bienestar social, como es la sanidad, donde tenemos la asociación de pacientes o la asociación del cáncer, también a otro ámbito del estado de bienestar social, como es la educación, que están las asociaciones de padres y madres de centros educativos privados y públicos, y por supuesto también a todas las que conforman el ámbito de los servicios sociales, donde tenemos a entidades como Cruz Roja, como Cáritas, como la Red Europea de Defensa contra la Pobreza. Yo creo que estas 24 entidades lo que hacen es explicarnos y transmitirnos las preocupaciones de los colectivos a los que ellos representan y a los que ellos defienden, y a través de los órganos del CES elevamos esas propuestas y recomendaciones a los órganos de gobierno. No nos queda mucho tiempo para más, pero sí que me gustaría que cada uno de ustedes me contara en su opinión qué creen que necesita Castilla y León para despegar. No sé si es industria, emprendedores, empresas más grandes, ¿qué creen que necesita Castilla y León? Santiago. Bueno, la verdad que yo creo que necesita un cúmulo de cosas y de circunstancias. Antes he dicho una, que creo que es un sistema fiscal diferente, para que puedan venir aquí empresas que puedan invertir y que puedan crear puestos de trabajo con una fiscalidad apropiada o una fiscalidad como la que tiene la Comunidad de Madrid, en la que estamos viendo que se está llevando prácticamente toda la inversión que viene hacia España, con una fiscalidad en la cual no agobia tanto a los empresarios, no agobia tanto a los trabajadores, no agobia en definida tanto a la población. Creo que eso en Castilla y León se debería tomar ese ejemplo de la Comunidad de Madrid porque a nosotros nos está preocupando muy mucho que en los últimos tiempos prácticamente no hay inversión. Hay muy poquita inversión en Castilla y León. Y Castilla y León un poco estamos viviendo de esa renta de tener unas empresas muy buenas, muy competitivas en algunos sectores, como es el sector del automóvil. Tenemos aquí unas plantas como Renault, como Nissan, como Iveco y un sector de transformación y de piezas del sector del automóvil bastante potente. Y luego tenemos un sector agroalimentario importante y el cual tanto el sector agroalimentario como el sector del automóvil están exportando mucho. Pero no podemos vivir de eso, tenemos que transformar, tenemos que hacer más grande el tamaño de las empresas para poder ser más competitivas. Somos Castilla y León, somos un poco como la imagen de España o como la radiografía de España en cuanto al sector empresarial. El 98% de las empresas son pymes o micropymes. Son pequeñas empresas que están por debajo de los 250 trabajadores. Eso es un handicap a la hora de salir a competir al exterior porque aquí vienen muchas empresas que nos presentan sus productos, son muy competitivas y tienen un tamaño enorme. Competir con eso es complicado. Por eso, por un lado, la fiscalidad creo que hay que cambiar o modificarla. Por otro lado, hay que hacer un tamaño de empresa mucho mayor y por otro lado hay que implantar lo que decíamos antes, sistemas de deformación dual con esas modificaciones las cuales comentaba antes Ángel, que sean diferentes a las que propone la normativa a nivel del Estado. Yo creo que con esas recetas Castilla y León podría empezar a despegar y podría empezar a mirar el futuro, yo creo que con tranquilidad. Germán. Yo creo que lo que necesita Castilla y León es mejorar su modelo productivo y cuando hablamos de modelo productivo lo que estamos hablando es de más industria, o sea, más empresas, empresas de más tamaño y empresas más competitivas. Y esto lo digo desde dos puntos de vista, desde el estructural y desde el sistema productivo. El estructural es que nuestro crecimiento económico se basa en el crecimiento del sector servicios. Tenemos cuatro servicios productivos en un país, en una comunidad, que es el agrario, la construcción, el sector servicios y la industria. Lo que necesitamos es que crezca la industria y sobre todo la industria manufacturera y que al menos llegue al 20% en el peso del PIB. Esto quiere decir que habrá empleos más estables y de más calidad, porque si ponemos todos los huevos en el mismo cesto, apostamos solo por el turismo como apostamos ya en su día. Primero apostamos por el turismo, el turismo se vino abajo porque las condiciones geopolíticas de los países del arco mediterráneo cambiaron con precios más baratos y bastante estables. Después pusimos los huevos en el sistema de la construcción, la construcción se vino abajo por ese tema que se ha explicado ya de deuda soberana que tenían los estados, de excesivo endeudamiento. Ahora también estamos potenciando mucho el sector servicios, el sector turismo, que es importante que crezca y que crezca con calidad. No digo que no, pero sí necesitamos que el sector servicios demanda empleo precario, demanda empleo temporal y demanda empleo parcial. ¿Por qué? Porque las puntas de trabajo son distintas en el comercio y en la hostelería en función de un sábado, un domingo por la tarde o un día de diario y lo que necesitamos es que crezca la industria. Pero también necesitamos que nuestro sistema productivo cambie, o sea que nuestro crecimiento se base en conocimiento y en apostar por la I más D y que la I más D se vuelque en innovación empresarial y que haya transferencia de conocimientos entre la investigación que hacen los organismos públicos a las empresas para que puedan innovar y puedan crear productos con hecho diferencial y valor añadido. Y por supuesto también, como hay que apostar por el conocimiento, creo que hay que apostar por preparar a nuestros jóvenes para lo que viene, para la economía digital, para la revolución 4.0. Muy bien. Evelio, de manera breve, por favor. De manera breve, sí, porque yo creo que no hay una respuesta única, yo creo que es un cúmulo de respuestas y aquí mis antecesores han dado un par de ideas. Yo creo que la RIS3 determina los seis sectores estratégicos que Castilla y León se tiene que especializar, que es automoción, energía, salud y calidad de vida, agroalimentaria, hábitat y turismo y lengua castellana y cultura castellana. Yo creo que esos sectores han compendio muy amplio tanto en el sector industrial como en el sector servicios. Yo creo que la comunidad tiene recursos endógenos suficientes, yo coincido con Germán en el cambio del modelo productivo, pero ese cambio de modelo productivo no puede ir en la competitividad ajustada a costes laborales, no tiene nada que ver, yo creo que la competitividad tiene que ir más por la innovación, por la dinámica de respuesta, yo creo que somos una comunidad que en el sector de la automoción lo hemos demostrado y ahí tenemos los parques de proveedores que no sólo están concentrados en una determinada ciudad y tienen una dinámica de respuesta a las necesidades de la industria muy importantes y hay un sector para mí que es esencial la transformación agro, tenemos que profundizar mucho más y tenemos un sector farmacéutico y químico muy potente también, es decir, que no sólo desde el punto de vista de la industria es el sector de la automoción y componentes, es decir, yo creo que en la industria hay margen todavía para mejorar bastante. Gracias, Ángel. Sí, bueno, yo creo que no hay una receta única, yo creo que es un poco de todo. Primero hay que atraer nuevas empresas de nuevas actividades y sobre todo que sean actividades que tengan mucho que ver con tecnología avanzada y por lo tanto con profesionales que tengan conocimientos de la nueva era, de la nueva era de las tecnologías, por decirlo de alguna forma y manera, ¿no? Pero sobre todo tenemos que mantener lo que tenemos y hay que procurar que el nivel y el tamaño que hoy tienen las empresas de Castilla y Eón, que son numéricamente, su composición es muy pequeña, tienen que crecer en tamaño. Eso es imprescindible para poder afrontar procesos de innovación, de inversión tecnológica, de competitividad y de venta en el exterior. Y luego hay una cuestión que tiene que ir pareja a esta. Si no hay actividad económica, Castilla y Eón será una región cada vez con menos población y cada vez más envejecida. Hoy el 25% de los pobladores de los 2 millones y medio de personas de Castilla y Eón, el 25% tienen más de 65 años. Por lo tanto, si no hay actividad económica para mantener a la juventud que hoy aquí, paradójicamente, 100.000 en desempleo, son paradojas, pero si no se mantiene y se crea más actividad y se trae la gente que se ha ido joven de fuera, pero también se hace una política de repoblación de gente joven en Castilla y Eón, Castilla y Eón en 20 años tiene muy mala pinta. Bueno, pues espero que con todos estos ingredientes que nos han dado se pueda cocinar un futuro brillante para Castilla y Eón. Mil gracias por estar con nosotros aquí, por explicar qué es el CES, cómo funciona, quién lo forma, que a fin de cuentas son ellos, los estudiantes que nos han acompañado hoy y a los que también agradezco su presencia. Este programa va dirigido a ellos y también a los telespectadores. Esperamos que hayan conocido un poquito más de cerca el CES. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.